¡Suscríbete al canal! Ahí está, ¿vale? Y hoy han salido otras 5 personas nuevas para revisar su cuenta En este caso vamos a empezar y nos vamos a ir aquí a buscar a la gente El primero que nos ha tocado ha sido Osa, que se llama Flow NXP, a ver si está Flow NXP, aquí está, nivel 45, está una alianza nivel 30 y vamos a ver sus cromos, ¿vale? Tenemos el cromo premium de Loki, tenemos el cromo de Loki, que eso puede dar que vamos a tener buena opción Pero tenemos el primer cromo que no lo tienes nada subido, como tiene ataque físico Pero vamos a ver los efectos de los cromos, ¿vale? Evidentemente está un poco parado por la situación de los cromos, por tener uno en gris Luego tenemos el de Loki, que lo recomiendo 100%, ¿vale? Por todos los ataques y tiempo de recarga, quizás las opciones de abajo podrías modificarlas Y el de Loki premium, que también está bastante bien, aunque yo cambiaría las opciones de abajo Porque creo que recarga va a ser bien También tenemos este, que tiene tiempo de recarga con índice de crítico Aunque también es valorable para aumentar el ataque Y tenemos este, que yo sinceramente cambiaría para buscar, ¿vale? Más aumento de ataque Como veis tienes una recarga del 23,4 Que tienes que mirar en el detalle de tus personajes si ya has llegado al máximo de recarga ¿Vale? Junto a la de tu alianza más esto, a lo mejor has llegado al máximo Y luego hay que revisar los ataques, como ves tienes poco daño en el tema de los ataques Tienes bastante defensa física, pero no nos influye mucho Así que hay que ir a ataques Y tienes que ir a buscar cromos que aumenten todos los ataques Ataque físico, ataque de energía, ignora defensa ¿Vale? Tienes que ir a buscar ese tipo de cromos que tengan esas mejoras en estadísticas Sobre todo también índice de crítico y daño crítico, que también viene bastante bien Para luego ponerte a colocar tus personajes Respecto a los personajes, ¿vale? No tenemos todavía ninguno en Tier 3 Tenemos a Sharon Roger, con un PC que podrías modificar Yo le pondría uno que tenga bajo, aumenta el daño en tanto por ciento 120-140%, ¿vale? Con un poquito de daño crítico yo se lo pondría Ojo de halcón, revisa más o menos la recarga de tus personajes También tenemos, anda mira, tenemos al Profesor X o a Xavier con fuerza de Hulkabreado Igual, tiene daño mental, pero buscaría uno que aumentara el daño Si lo que quieres es PvE Si estás pensando en qué personaje sube a Tier 3, yo te diría que a Sharon, como ya la tienes al 70 La subas manualmente Y por ejemplo a Capitán América le compras un uniforme cuando puedas de Endgame O el de Hydra, ¿vale? El de Hydra si quieres PvE Capitán América si quieres PvP, bajo mi punto de vista Y le pongas un buen obelisco Y le subas con el Mega, ¿vale? Respecto a las opciones que tenemos Tenemos bastante buenos personajes, como es el caso de Suri También tenemos a Luna Snow Como tienes pocos personajes en Tier 2, yo no subiría a estos jefes O sea, no subiría a Deadpool, ni a Wolverine Ni subiría a Quicksilver, ni subiría a Doctor Strange No subiría a estos nativos Tier 2 Ni haría las misiones épicas O me centraría en una y la iría haciendo poco a poco, ¿vale? Respecto a personajes que podéis ir subiendo Colosso muy buena opción Misterio que último uniforme es muy buena opción Recuerda subir estos personajes a nivel 60 ¿Vale? Porque te vais a llevar cristales extra Que te van a venir bien para luego comprar uniformes Porque también tienes pocos uniformes Y te van a venir bien para invertirlos Recuerda que cuando tengan Mira, ves, por ejemplo, este y este Los tienes que ir subiendo Aquí también, eso también Vete subiéndolos, céntrate en ellos Aunque de momento no los subas en Tier 2 Vas a conseguir cristales Para que cuando haya una oferta de uniformes Puedas invertir y comprar en ellos, ¿vale? Estos que tienes en 4 estrellas También a nivel 50 te van a dar Una recompensa de cristales extra Que puedes ir subiendo Te recomiendo que subas a Ronan por su liderazgo ¿Qué más? Maleky también tiene un liderazgo bueno Pero para PvP Colson es muy bueno Muy buen apoyo para tus héroes Que te va a venir bastante bien Buitre es bastante bueno Y ahora conseguir sus biometrías Es bastante fácil También tenemos un buen liderazgo en Goliath Ángel tiene muy buen liderazgo también Y bastante recomendado Porque es bastante difícil de pegar O sea que tiene bastante in-frame Jessica Jones es bastante interesante ¿Vale? Porque es inmune al daño mental Y refleja el daño Seguramente haremos una review en el canal Luke Cage también está bastante bien El anciano, bueno Te va a servir para pasar algún piso de tierra de sombras Wiccan también te va a servir Para pasar algún piso de tierra de sombras Aquí tenemos a Mystic Que te va a ayudar a potenciar a Luna Snow Cuando puedas subirla Miles Morales con último uniforme También está muy bien Vale, tienes algunos personajes Que están bastante bien subidos ¿Vale? Pero cuando puedas Invierte cristales En comprar los últimos uniformes Por ejemplo Tanto en el de Sharon Como en el de Capitán América Creo que te van a ser esenciales Comprarlos Para potenciar más A los personajes Pero o sea Vas bastante bien La siguiente persona Que vamos a revisar Se llama Alan Y es Alan Cavi Alan Cavi Aquí está Alan Cavi Nivel 61 Vamos a ver los cromos ¿Vale? Los tenemos prácticamente subidos Pero recuerda que tienes que subirlos ¿Vale? El de Loki Bastante interesante Este tiene ataque físico Este tiene ataque físico Aquí tenemos tiempo de recarga Con daño crítico Que no está mal Aquí tenemos ataque físico Con tiempo de recarga Afecto de los cromos 22,9% de recarga Y bastante bien Para no estar subidos al máximo Los cromos 26% de ataque físico Estaba claro Porque tiene mucho ataque físico 15% de todos los ataques Y 5,7% de ataque de energía Quizás habría que subir un poquito El ataque de energía Tienes muchísimo índice de recuperación Yo metería un poco más En daño crítico Índice de crítico No está mal La verdad Para no estar subidos al máximo No está mal Tiene mucho ataque físico Pero realmente Para obtener mucho daño en el juego Creo que vas a necesitar Más ataque de energía Y aumento de todos los ataques Respecto a los personajes Tenemos aquí a Sharon En tier 3 Con ojo de halcón Revisa la recarga de tus personajes Porque lo mismo no te hace falta Le puedes poner una fuerza de Hulkabreado Haz modificaciones Este pez de energía Porque puedes llegar al aumento En vez de 120 Al 200% Tenemos al profesor X Con ojo de halcón Poder binaria Quizás lo cambiaría Bendición de Asgard Vale Revisa los conjuntos de Isos ¿Vale? Y cambia y ponle conjuntos Que merezcan la pena Turbo Fuerza de Hulkabreado O si no tienes recarga Ojo de halcón Capitán América Yo creo que es una buena opción Para subirlo a tier 3 Sobre todo ahora al principio Ya que tienes solo a Sharon Te va a ayudar bastante Sharon y Capitán América Son bastante básicos Creo en todas las cuentas Avispa con último uniforme Recomendada bastante Loki tampoco está mal Te va a ayudar Bestia tiene un buen liderazgo Eh... Mystery también está bastante bien En tier 2 Subió al 70 Todos estos personajes Que estamos viendo Súbelos a nivel 60 ¿Vale? Porque te vas a llevar Muchos cristales Que vas a poder invertir En cristales En uniformes Como por ejemplo El de El último de Capitán a Marvel El de Por ejemplo El de Capitán América Que lo acabamos de ver antes Iron Man incluso Spiderman Eh... En fin Invertir en últimos uniformes Que te van a venir bien Para potenciar A tus personajes Todos estos Subidos Porque te vas a llevar Cristales extra Eh... Soldado de invierno Podrías subirle Con último uniforme Está muy bien Taskmaster Me ha sorprendido También muy recomendado Puedes subirle Hulk no está mal Con último uniforme Colson También está muy bien Porque apoya mucho A tus personajes Intenta sacar a Ghost Panther De premium Si está buscando algún Personaje premium Star Lord Tiene un buen liderazgo Eh... Coloso muy bueno Sobre todo para PvP Eh... Si... Hulk tiene bastante O si Hulk Tiene bastante Eh... Buen liderazgo De hecho con último uniforme Es muy bueno Suri es ultra recomendada Y Medusa también está bastante bien Porque tiene un buen liderazgo Vas bastante bien Pero revisa eso Conjuntos de isos Sube los cromos Y suma un poco más A aumentar todos los ataques Y ataque de energía Porque quizás con el ataque físico Te quedas un pelín corto ¿Vale? Siguiente persona que vamos a revisar Se llama Carlos Y su cuenta se llama Meta En teoría tiene un espacio 425 Vamos a ponerlo junto Meta 425 Vale Meta 425 Nivel 101 Pertenece a Blink Force Vamos a ver sus cromos Y como vemos Pasa lo mismo Hay que volver a subir los cromos Efecto de los cromos No tienes nada de tiempo de recarga Como ves tienes muchísimo en la defensa Tienes mucho índice de recuperación Mucha resistencia al fuego Tienes bastante índice de crítico Daño crítico Pero no tienes nada de ataque En ataque físico tienes 10 Pero es poco Y no tienes nada de ataque de energía Y tiempo de recarga Sinceramente Este cromo le quitaría Porque tienes tal Pero no tienes aumento del daño Este cromo le quitaría Este cromo Le puedes dejar Si no te sale nada bueno Por el daño crítico Pero lo quitaría Ataque físico Daño crítico Déjalo de momento Y este tienes todos los ataques Ataque físico Déjalo Busca el de Loki Que te va a venir bien Con el tiempo de recarga Te va Lo puedes conseguir En misión dimensional Bastante sencillo de conseguir Y sube los cromos Porque lo necesitas Por eso perderás mucho daño En tus personajes Aquí tenemos a Capitán América en heroico Con fuerza jugabreado Y un PC de destrucción Vale Intenta buscar más aumento del daño PC de energía En Sharon Roger Bastante bien Con que ISO Con turbo Vale Ojo de halcón Revisa la recarga Aunque no tienes Te vendrá bastante bien Busca meterle un Un obelisco Que aumente un poco el daño Tenemos a Death Pulse Vivo al 70 Vale Los conjuntos más o menos Están bien elegidos Vale Aunque tienes que Intentar aumentar La recarga de habilidad De tus personajes Están bien elegidos Y poner obeliscos Vale Aunque no tengas Peces Pon obeliscos subidos Que algo le den al personaje Mientras sacas un PC Al fin de cuentas Un obelisco se saca Bastante fácil Todos los días Puedes sacar bastantes de ellos Tienes bastantes uniformes Aquí vemos a Black Widow Que pronto vendrá Con su último uniforme Seguro Muy importante Subir a Coloso Tienes de Sable Te vendría bien Aunque los tengas el 60 Ponles un conjunto de ISO Es que para Tierra de Sombras Por ejemplo Los primeros niveles Te van a venir genial Todos estos Así que vete metiéndoles Ya los has ido subiendo al 60 Que te has ahorrado ahí Los cristales A ver que más tenemos Por aquí abajo Vale Tienes que subirle el liderazgo Porque algo te hará Te aportará Aunque hay que subirla a Tier 2 Es bastante fácil subirla ahora mismo Vale Tienes muchísimos personajes Subidos al 60 Que deberías empezar a subirlos Vale No te centres ahora mismo En subir personajes Mi opinión En subir O potenciar mucho Los personajes que ya tienes subidos Porque tienes poquitos personajes En Tier 2 Ve subiendo más Que por ejemplo Para Tierra de Sombras Te van a ir bien Para avanzar en más pisos Al final si no Te quedas un poco corto Pero recuerda revisar los cromos Porque vas bastante flojo En cromos Vale El siguiente que vamos a revisar Es el caso de Félix Que se llama Felo Miguel No sé si se da juntos O sepa Vale Felo Miguel 132 21 minutos Vamos a ver los cromos Como vemos Los tenemos todos subidos Muy parecidos a los míos Tenemos 27,7% de recarga Que está bastante bien Tenemos Todos los ataques en 17,5 Ataque físico en 14,4 Ataque de energía en 20,6 Para ser digamos Muchos cromos Vamos Fáciles de conseguir Si compramos en su momento Las misiones de legendarias De Loki Subimos a Mítico Y compramos el paquete De Black Panther Vale Tenemos una combinación De cromos bastante buena Tienes bastante daño Y bastante buena recarga Así que yo creo La recarga va a ser muy bien Habría que intentar Potenciar un poquito más El daño Pero creo que Está bastante equilibrado Para lo que tienes No tenemos todavía Ningún Tier 3 Así que Eso demuestra Que no has empezado hace tanto Y va bastante bien Tenemos a Wolverine Con Turbo Tenemos una romper a guardia Invencible Para PVP Tenemos un PC de destrucción Vale En Doctor Strange A ver que tenemos Tenemos el de Hydra Mapache Astuto Vale Tienes que modificar Los conjuntos de Isos Por ejemplo No le viene bien Sin vídeo de Tenant Turbo sí No le viene bien Mapache Astuto Ni mejora Drástica Yo buscaría Fuerza Jocabreada y Turbo Para potenciar más El daño de tus personajes Aquí tienes por ejemplo Anamor Con el uniforme En el que si le metes Un buen conjunto de Isos Y un buen obelisco Vas a reventar bastante En ABX Tienes muchos De los nuevos uniformes Vamos a ver Como te has quedado De los personajes Atrás Lo que no entiendo Es teniendo nuevos personajes Como tienes todavía Ningún Tier 3 No te deben salir Nada de cubos O estás esperando Para subir uno muy potente Vale Coloso Bestia Todos estos Vete metiendo En los conjuntos de Isos Porque te van a servir Tienes bastantes personajes Premium Que te van a venir bien Fíjate que tienes Con uniforme Así que el liderazgo Te va a venir bien Vamos a ver Que personajes Sube a Phil Coulson Que le he visto Que no lo tenía subido Todavía Vamos a ver Que más tenemos Por aquí para subir Tienes bastantes personajes Pero muy pocos subidos Vale Por lo que veo Vale Ghost Panther Es muy buen apoyo Debes de potenciar Y subir más personajes En tu cuenta Para que te dé Para hacer más cosas Al final tienes Bastantes personajes En Tier 2 En verdad Tienes bastantes Pero no tienes Por ejemplo Ningún Tier 3 Y hay que intentar Subir algún Tier 3 Vale Para tener algún Tier 3 En la cuenta Que vas a notar Una mejoría tremenda En tu cuenta E ir subiendo personajes En Tier 2 Porque al final Te vas a quedar Un pelín corto Si no Para hacer ciertas misiones Del juego Pero bueno Vas bastante bien Así que vamos a mirar La siguiente persona Y nos toca Carlos Pérez Que se llama Leoncio 1 No sé si va junto O separado Usual en lo válido Vale Leoncio Espacio 1 Aquí está Leoncio 1 Vamos a ver Sus cromos Vale Tenemos Dos premios El de Loki Este que es muy bueno Ataque de energía Ignore Esquiva tiempo de recarga Todos los ataques Ha salido perfecto Como veis aquí 28,2% de recarga 36% de aumento De todos los ataques 15% de ataque físico Y 25,1% de ataque de energía Para ser cromos Bastante sencillos De conseguir Como veis por aquí Darío crítico De todos los ataques Ataque de energía Ataque físico Hacer una foto Porque estos cromos Van a venir bien Para la gente Que todavía Le falta aumentar el daño Aumentar la recarga Aquí tenéis Una combinación de cromos Bastante buena Para ser relativamente gratuita Veis ahí Que tiene 36% de aumento De ataques 25% de ataque de energía 28% de recarga Vamos a ver los personajes Tenemos a la 10a Bruja Escarlata En tier 3 Con fuerza de hull cabreado Aumento del daño Y con daño mental Tenemos aquí Vale Con el PC de destrucción Que le viene muy bien A Quicksilver Mítico PC de destrucción PC de destrucción Ira Vale Los tiene bastante bien Además tiene muy subidos Los uniformes Sharon Rogers Aquí habría que coger Quitarle el de energía Metérselo a Sharon Y a Luna Poner uno de Ira Vale Tienes Ira En Sharon Tienes a Silver Surfer Tienes muy buenos personajes Y por lo que veo Muy bien colocados los isos Carlos Pérez O Leoncio En este caso Muy bien la verdad Como tienes colocados Todos los conjuntos Y por ejemplo Veis aquí tenemos aquí Para potenciar A nuestros compañeros Con Magneto Vamos a ver que personajes Tenemos por subir Para recomendar Bastante buena dominó A mi me ha sorprendido Black Panther Con último uniforme Si no no vale para mucho Task Maxer Está bastante bien La verdad es que Vais a tener la review En el canal Y está bastante bien Star Lord El liderazgo Te viene muy bien Así que súbelo Aquí tenemos a Mystic Para su potencial A Luna Así que súbele Por lo menos Para potenciar Con el liderazgo O sea Subele la maestría ¿Qué más tenemos por aquí? Destructor Sigue sirviendo algo En conquista Si es que juegas conquista Antiman Tiene un buen liderazgo Así que te puede venir Bastante bien Weapon X Viene bastante bien Aunque se ha quedado Un pelín atrás Quizás Wave no está mal Vale Tienes bastante buena cuenta Tienes muchos personajes En Tier 2 Pero sobre todo Me han sorprendido Tus cromos de Oncio Así que te recomiendo En este caso Ir subiendo Ya que tienes Bastantes personajes En Tier 3 Y muy bien colocados Los obeliscos Con bastantes Conjuntos de isos correctos Debería ir subiendo Un poco más Ciertos personajes Como los que te he dicho ¿Vale? Por ejemplo Panzer Pero siempre con uniforme Dominó Kitty Prye También está bastante bien Es decir Vete subiendo Porque así vas a seguir Aumentando tu cuenta Pero vas muy Pero que muy bien ¿Vale? Y aquí hemos revisado Las 5 cuentas Pero hoy tengo Un caso especial Me habló un buen amigo Que seguramente Muchos le conoceréis Voy a ir aquí A mis amigos A ver si está Porque creo que le tenemos Sí Vamos a revisar hoy La cuenta de HugoPlays98 Buscarle Porque tiene un canal De Youtube Muy entretenido El tío es una máquina Es un puto dios De Marvel Future Fight Y vamos a ver su cuenta Que tenemos Un nivel de agente De 160 Vamos a ver sus cromos Como veréis Muy parecidos A los que hemos visto anteriormente Tenemos 27,9% De recarga Tiene 33% De aumento De todos los ataques 13,4% De ataque físico Y 20,5% De ataque de energía Como veis Tiene unos cromos Muy destinados A los ataques Que es lo que estamos Buscando continuamente Por eso tiene Estas opciones tan buenas Por ejemplo Todos los ataques esquiva Tienes ataque físico Y tiempo de recarga Tenemos ataque físico Tiempo de recarga Daño crítico Y todos los ataques Tenemos tiempo de recarga Velocidad de ataque indones Muy buenos cromos Ujito tío La verdad es que te han salido Muy buenas opciones Vamos a ver los personajes Tenemos aquí a la queridísima Bruja Escarlata Con turbo 44.000 Ataque de energía Tiene aumentado el daño Y daño mental A ver si te viene un PC Para que la potencias al máximo Vale PC de energía Yo la verdad es que A Quicksilver le quitaría el PC de energía Aunque tú no juegas PvP Tú eres más de PvE Creo que el de destrucción Le viene mejor Y el de energía Pues mira Por ejemplo Se lo puedes ir dando a Brujita Que a lo mejor le viene bien Vale Muy bien colocados Ajuste Ira Destrucción Ira Daño de fuego Aumento del daño Tenemos índice crítico Aumento del daño Hostia Tienes aquel este de tier 3 No sabía tío Intenta buscarle un obelisco Que sea un poquito mejor Índice de recuperación Aumento del daño Aquí tenemos a Capitán América Yo le metería un PC de destrucción Si puedes Aunque tiene muy bueno Con ese aumento del daño 200% Tiene inmune a romper la guardia Tenemos aquí a Fuerza Hulk Cabreado Vale Ujito aquí te faltan PCs Por lo que veo Tiene PC de Ira Y Spiderman tiene un PC de destrucción Que sinceramente le metería uno de paciencia Si no mal recuerdo Y el de destrucción Lo podríamos emplear Por ejemplo un Quick Si le quitas el de energía Además tenemos aquí a Tíos no tienes a Fenix Tío Chube a Fenix ya Tío Y a Wolverine también Fenix es necesaria Te recomiendo a Fenix Vale PC de energía en Cable Ajuste Ajuste Madre mía No sé si es ajuste o autoridad Estoy diciendo ajuste y es autoridad tío Eh Buenos personajes Ujito Ah también tienes comprado a Profesor X Muy buenas opciones Eh A ver que más tenemos por aquí Ant Man Vale Tienes que buscar Le tienes puestos Obeliscos Con aumento del daño Pero yo buscaría potenciarlos al máximo Vale Para darle ese extra A tus cuentas Y a tus personajes Vamos a ver que personajes Te falta por subir Aunque tienes una colección Bastante bonita de personajes En Tier 2 Vale Aquí tenemos a You're Not Que creo que es bastante útil Así que puedes emplearlo El liderazgo de Malekin No está mal Así que podrías subirlo a Tier 2 Para que te aporte un poco más En conquistas Si es que lo juegas Eh Antiman está muy bien Sobre todo por el liderazgo No va tan bien A ver si le sale un poquito Sentinela tiene un liderazgo brutal En PvP Así que yo lo usaría Al igual que Spiderman99 Yo lo subiría Pero vamos Que tienes un huevo de personajes Subidos Así que poco de decir Que tu cuenta Los cromos están bastante bien La verdad Simplemente yo Modificaría un poco Los PCs Por ejemplo A este le metería un destrucción Y Por ejemplo A él le metería uno de regeneración A Deadpool El de energía Que le vas a quitar Se lo puedes meter por ejemplo A Cíclope O incluso a Fénix Aunque creo A Bruja Escarlata Aunque quiero a Bruja Escarlata Le va mejor el de Ira Esta tiene Ira Al de Destrucción Este se lo podemos quitar Aquí le podemos meter Vale Tenemos aumento del daño Fénix tiene que subir a tier 3 Wolverine también necesita ese tier 3 Pero de verdad Que tienes muy buena cuenta Huguito Así que aquí está Da Así un placer Revisaros las cuentas A estas 6 personas Aquí acaba el capítulo De revisando cuentas Espero que os haya gustado Y si es así Apoyadlo con un buen like Además por aquí por la pantalla Puedes hacer un montón Debes a poder suscribiros al canal Si es que os gusta el contenido Ha sido un placer Estar con vosotros un día más Compartir si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!